Bien, vamos a trabajar la semana nueve y vamos a continuar con el tema de ética. No sé quiénes han revisado la plataforma virtual que han encontrado ahí esta semana. ¿Nadie? ¿Me escucharon? ¿Han revisado la plataforma virtual? La ética personal. Bien, entonces ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Ya hemos visto la ética, la personal, la ética. En este momento vamos a comentar sobre la personal. Y, bueno, yo el video que les puse hace un momento fue sobre ética profesional, básicamente, pero que nos permite, pues, tener una idea de qué es esta ética, ¿ya? He estado tratando de, un momentito, de bajarles el mismo video que lo tienen ahí en la plataforma virtual sobre la ética personal. Pero, no me quiere cargar ese video. Un momento, chicos, ¿ya? Estoy aquí en el aula virtual. Esta semana, como decía, vamos a conocer la ética personal, ¿no? Y esa sí está más enmarcada, pues, dentro de esos valores y virtudes que cada una de ustedes o cada uno de nosotros poseemos, ¿no? Basado en valores, en virtudes, actitudes, comportamientos, en fin. Activa la edición. Ya está. La semana nueve, ya que estamos. La ética personal. La ética personal. La ética personal. La ética personal. Gracias. 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 Chicos, ahora sí disculpen, ya voy a compartir con ustedes. Seguro que ya algunos lo han logrado ver dentro de la plataforma. Ya a ver, escuchemos. Gracias. De esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiéndolos muchos hombres y dificultades que traen las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha, medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían ocho personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas, y sus ropas sucias y viejas, eran señal de que la pobreza no sólo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión, una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Las mujeres eran dueñas de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia, pues, girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir, pues, que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo, pues, tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo, en voz baja, es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender. Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad. Pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono. Y esa era la verdadera lección. Lentamente, el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa. Y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa, y con un rápido y certero movimiento, proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. Pero, ¿qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientas el joven emprendió el regreso a aquel lugar, y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al cacerío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones si había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba vaciado y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. Pero ¿cómo es posible? le preguntó. ¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año durante nuestra visita fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo coincidencialmente el mismo día de su partida algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó. Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año? El joven lo pensó por un momento y luego respondió, seguramente no. Si ves, la vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria. Bien, ¿qué les pareció la historia de la vaca? Chicos, ¿qué les pareció la historia de la vaca? ¿Les gustó entonces la historia de la vaca? Sí, mi. Entonces, ¿qué nos da a entender esta historia? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo la aplicaríamos en nuestras vidas? Nadie. A no aferrarnos tanto a las cosas que nos mantienen en, a ver, ¿cómo decirlo? A veces nosotros nos aferramos a una situación, por ejemplo, a una persona, ¿podría explicarse así también? Por supuesto. Y entonces, al sentirnos cómodas con ella, pues decimos que nuestra vida está bien, en donde estamos, somos conformistas con ello. Por lo tanto, ya no queremos superarnos a nosotros mismos, ya no queremos seguir avanzando, porque sentimos que ya estamos en algo estable. Pero cuando nos quitan lo que nos da esa sensación de equidad en nuestra vida, pues nosotros encontramos por fin la motivación para poder resurgir, para poder buscar otra forma de poder subsistirnos a nosotros mismos, de cubrir nuestras necesidades, de mejorarnos a nosotros mismos, y también mejorar las cosas que nosotros no persiguimos a la vista, ¿no? En sentimientos, aspectos negativos, cambiar. A eso creo que se refiere, a eso quería llegar, supongo, que al matar la vaca, pues se deshizo de aquello que los tenía allí concentrados, y pues nos motivó a hacer otra vaca para poder subsistir a su familia. Gracias, Maricielo, sí. ¿No? A veces, quizás nosotros también tenemos nuestra vaca, la que estamos atados, y no podemos avanzar. Bien, esa historia de Camilo Cruz es parte también de la tarea que les he dejado esta semana, y también tienen el mismo video en línea, video que ya lo vieron acá, y ya han podido, pues, sacar ustedes, o sacarán ustedes su conclusión y deducción del miedo. Bien, entonces, nuestro tema para hoy, como mencioné, es la ética personal. Bien, ¿qué vamos a conocer hoy día, o qué vamos a recordar, o de repente a relacionar hoy día, en base a la ética personal? Semana nueve, vamos a conocer cuáles son los fundamentos, o los aspectos fundamentales de la ética personal. Pilar Lizana, lee lo que tienes al frente, Pilar. Parte también de la última diapositiva anterior. Lizana Rojas, Lady Pilar. Pilar, ¿estás ahí? Yo te veo acá en línea, acá te veo en la plataforma, pero no te oigo. Pilar. No hay. ¿Puedo leer yo? Por supuesto, Nadia, te escuchamos. Importancia de la ética. La persona es el centro de la ética. ¿Qué entendemos por persona? Es algo más que un mero ser que habita en el medio de la naturaleza. Para la ética, la persona es un objeto, ni puede ser tratado como tal. Nuestro modelo de persona, actitudes democráticas, solidaria, creadora, capaz de inventar el futuro, liderada, capaz de la no violencia. Gracias, Nadia, muy bien. Entonces, como dije, no hay otro lugar donde la ética funcione, donde la ética sea efectiva, sino acá. Ya con nosotros, con las personas, con quienes somos seres racionales y seres pensantes. Los únicos, nosotros. Gracias, hija. Pero en sí, la ética personal, como su nombre mismo lo dice, pertenece a nuestro ámbito como tal. Forma parte integral de la actualidad de las personas. ¿En base a qué, jóvenes? Bueno, en base a las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Todo nuestro comportamiento siempre va a mirar o va a girar o va a estar gravitando sobre las acciones que nosotros tenemos. Sobre la forma como actuamos ante un hecho, suceso, evento, acontecimiento, etc. ¿Producto de qué? Producto de nuestra vida, ¿no? Producto de aquellas acciones vivenciales que cada uno tiene, sea la naturaleza que sea. ¿Y por qué se dice personal? Porque no todos transitamos lo mismo, no todos pasamos lo mismo, no todos sentimos igual. Cada uno tiene formas de vida muy distintas. Difieren mucho unas de otras. La ética personal es un compromiso permanente, cuya violación es inexcusable ante la propia persona y aquellos que conocieron de las acciones violatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos saltar nuestra ética personal, no la podemos cambiar, no la podemos, este, no podemos decir, bueno, hoy hoy día hago esto y mañana no, no me justifico. Bueno, eso es imposible, porque eso está bien marcado en base a tu formación, en base a aquellos principios que poco a poco has sido guardando, has sido haciendo crecer, has sido teniendo tú mismo, ¿no? Para aquellas personas que quizás sus valores, sus principios no sean tan correctos, cualquier acto o acciones de la vida le va a ser igual, ¿no? Por eso es que se llama personal, porque gira en torno a mí. Algunos ejemplos de ética personal es la formación integral permanente, que implica la posibilidad de relacionarse con el medio a través de su propia formación. Cuando nosotros hablamos de formación, hablamos de educación, ¿no? La educación, la formación en nosotros siempre va a ser integral. Integral es decir, completa. Integral es decir, un todo. Es de manera sistémica, todo junto. No puedo yo separar un valor de otro, no puedo yo separar un compromiso de otro, sino que todo está aunado. Todo va de la mano, todo va consolidado, ya como un ente único, ¿no? Que no se puede disolver. Entonces, esto justamente nos permite tener una relación adecuada, una relación formal, una relación positiva con las demás personas. Cuando mis valores y mis principios son los idóneos, cuando mis valores y mis principios son los adecuados. Si no, va a ser muy difícil hasta la relación que podamos tener con alguien. Ética en el ámbito personal y social. Se dice que quizá uno de los valores fundamentales que tenemos nosotros es la libertad. Indudablemente la libertad, ¿por qué? Porque esa nos va a permitir, pues, decidir, ¿no? Nos va a permitir que nosotros, conociendo quizá los pro, lo positivo, lo negativo de algo, tengamos la decisión de hacerlo, tengamos la decisión o no de asumir o de dar ese paso. Por eso dice allí, una persona tiene la libertad de elegir entre una conducta y otra. Pero eso que nosotros vamos a elegir siempre va a obedecer a nuestros deseos, nuestros objetivos y necesidades. Pero es necesario que usemos que, como les dije hace un momento, ¿recuerdan? Cuando les estaba hablando de la ética, ¿no? Cuando dije que la ética era metódica. Tenemos que tener inteligencia, voluntad y libertad, que eran los tres puntos. ¿No? Para poder elegir las mejores opciones para formar o forjar su propia historia. Porque, de hecho, pues, la vida de uno, los valores de cada uno, es lo que forma nuestra vida, ¿no? Y, por lo tanto, estamos haciendo un legajo, una historia personal. Elevarse a la obtención de sus máximos ideales espirituales o materiales, o dejarse caer en el derrotismo y la mediocridad, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es lo que deseamos, tenemos que saber qué es lo que buscamos, tenemos que... Pero no solo basta, jóvenes, con el deseo, con esa necesidad, ¿no? Que van a girar en torno a mis objetivos, sino también que nosotros debemos de poner todo en nuestra parte para evitar, pues, algún tipo de decaimiento, para evitar algún tipo de inconvenientes que no nos permita avanzar, ¿no? Y quedemos en la mediocridad, ¿no? Como vimos la historia hace un momento, ¿no? Que esa familia solo tenía como sustento, no ese animal, ¿no? Y a la muerte de ese animal reaccionó y pudo cambiar el rumbo de sus vidas. Valoración de la persona. La ética corresponde a los valores que nos formamos, aplicados en la forma de relacionarnos con el medio social. Si bien la ética profesional nos permite conducirnos dentro de nuestra profesión, la ética personal nos va a permitir conducirnos dentro de nuestra vida en sociedad. Para ello tenemos que tener algo esencial, que es el valorarnos como persona, ¿no? Quizá ustedes dicen, bueno, tenemos que recorrer a la autoestima, de hecho que sí, ¿no? Al sentimiento propio de cada uno, ¿no? Al yo personal que nos hace ser mejores, que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentirnos importantes o que nos hace estar dentro de algo. La autovaloración, autoestima, la valoración propia que tenemos cada uno de nosotros jóvenes. Y eso, si nosotros tenemos bien forjados esos valores, esos principios, de hecho va a ser más fácil para nosotros poder manejarnos adecuadamente en ese medio social. Difiera el medio social el que sea, ¿no? No porque yo de repente voy a pertenecer a un medio social donde hay mucha violencia, donde hay delincuencia, donde es un medio social inadecuado quizá. No signifique que necesariamente voy a terminar igual que ese medio social, no. Para ello está la autovaloración que cada uno hace de su persona, que les va a permitir, pues, adaptarse y superar los inconvenientes que en ese medio social existan. Para ello, pues, está nuestra ética personal, ¿no? Si no la tuviéramos, imagínense. Donde vayamos sería igual. Y también otro aspecto importante es el desarrollo de una conciencia sobre la propia dignidad personal, ¿no? Involucrada a las características de cada uno, ¿no? Yo creo que todos tenemos dignidad, creo que todos sabemos, pues, querernos, sabemos valorarnos, y esto nos va a ayudar muchísimo para evitar inconvenientes en nuestra, a relacionarnos con los demás en el medio social. Toda persona poseemos la capacidad, que es el pensamiento, llamado el intelecto, ¿no? Esto nos da sabiduría y conocimiento. Yo creo que todos, todos, todos tenemos conocimiento, todos somos personas sabias. Quizá no todos lo expresemos en el mismo, de la misma forma, pero al fin y al cabo poseemos sabiduría y conocimiento. Todos sin excepción. La voluntad, ¿no? La voluntad es las ganas de querer hacer algo, ¿no? La voluntad nos permite a nosotros el poder actuar. Nos da esa capacidad de poder realizar las cosas correctamente, ¿no? ¿Por qué les digo correctamente? Porque cuando hacemos todo con voluntad y pensando o poniéndole raciocinio a las cosas, de hecho, va a ser lo correcto. Y la emoción que nos va a permitir la templanza y el autocontrol de nuestros actos. Miren cómo funciona. Capacidad, ganas de hacerlo y aquello que me mueve a hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes hacen algo de repente solo por emoción? Pero no razonaron, no pensaron si era lo correcto, no dedujeron que era lo mejor. Les aseguro que sí, que así nos ha pasado. La emoción de repente nos ha llevado quizá a hacer acciones indebidas, pero si las analizaríamos correctamente, les aseguro que sería distinta. La emoción nos permite tener en su lugar una de las cuatro virtudes que era la templanza. Y por lo tanto, autocontrol. Fabiola Quispe, eleno, lo que está ahí al frente, Fabiola. Aquí llamamos ciudadano ético. Quispe, ¿estás ahí? Profesor, yo puedo leer. Gracias, Fran. Muy bien, hija. Ciudadano ético. Es un modelo de conducta que hace viable la vida en la sociedad y la encamina por el rumbo de la humildad, la solidaridad, el respeto y la integridad. Es la búsqueda del bien común. Gracias, Francis. Muy bien. Entonces, creo que si nosotros hablamos de la ética personal, como ese cúmulo de valores que nosotros tenemos, esta evidentemente tiene que ponerse en práctica en un lugar y ese lugar es allí, es la sociedad, esa sociedad con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus formas, con sus normas de vida. Es la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que tener ética. Siempre, jóvenes, donde vayamos, ¿no? Por eso a veces decimos, ah, tiene o no tiene valores. Pero justamente es allí, es el lugar, es en ese espacio donde nosotros vamos a poner un momento. Entonces, les decía, ya es el lugar, es el aspecto donde nosotros ponemos esas cosas en práctica. ¿Cuándo de repente lograremos que esa sociedad sea positiva? Cuando nosotros pues vamos a enrumbar todo con responsabilidad, solidaridad, respeto, integridad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, de repente una de las aspiraciones más grandes que tiene toda persona es la búsqueda del bien común, que es lo principal. La diferencia entre lo bueno y lo mal. Mata Carrera. Rosa. Rosa Mata. Sí, mis. Lo que está al frente. Lo que está al frente. Sí, mis. Léenos lo que tienes al frente. A mis. Problemas de conducta que trata la ética. Uno. La diferencia entre lo bueno y lo mal. De manera objetiva, de bueno y de malo. Ya que dicha diferencia depende de las personas que juegan conforme a costumbres, educación, convivencia, convención o imposiciones. La condición de cada persona es diferente y está basada en criterio. Dos. La norma de moralidad. Es decir, que es el... El criterio correcto para juzgar el bien y el mal. Tres. El fin y los medios. Basta con la buena... ¿Qué pasó, hija? Con el secreto de su propio propósito. Bien. Gracias. Te escuchamos por partes, Rosa. Intención de hecho ahí es con sella. Error de diapositiva. Entonces, miren todo aquello que trata también la ética, ¿no? La ética nos va a permitir a nosotros encontrar o diferenciar. Diferenciar más que encontrar lo bueno y lo malo, ¿no? Pero no todos, pues, para lo que de repente para mí es malo, no para ti sea malo. No, no todo, no todo tiene que girar así. ¿Por qué? Porque cada uno, cada uno de nosotros tiene su misma escala de valores. Entonces, de repente para lo que yo lo veo moralmente bueno, para ti no lo es. Y lo que de repente para ti es bueno, para mí no. Entonces, eso tiene que ver, pues, con lo que cada uno posee. Pero de hecho que hay un lado bueno y un lado malo, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que está bien y que no está bien, ¿ya? Por eso dice de manera objetiva, o sea, de manera real, no subjetiva, sino objetiva, ¿ya? Conociendo certeramente el criterio correcto para juzgar el bien y el mal, ¿no? Aquí es donde hablamos de moralidad. ¿Quién es moralmente bueno, ¿no? A veces decimos moral, inmoral y amoral. Moral es una persona con valores y principios correctos, adecuados, ideales. Amoral es aquella persona que no tiene moral. Cero moral, cero así, sin A. Recuerden que el prefijo A es sincero, carece. E inmoral es aquello que va a encontrar la moral. Entonces, cuando yo digo amoral o inmoral, no es lo mismo. Ya una cosa es amoral y otra cosa es inmoral. Bien, entonces, las normas de moralidad son las normas de convivencia que tiene cada comunidad, ¿no? Y que nosotros también debemos de conocer. A veces decimos el fin justifica los medios, ¿no? Quiere decir que cuál es la finalidad. Yo quiero algo, no importa cómo llegué, pero lo logré. No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente lo que yo haga pisoteando a quien quiera, con tal de lograr lo que quiero, se logre. Por eso algunos dicen, no, el fin justifica los medios, y no. O sea, la finalidad, el objetivo, no siempre se tiene que lograr pisoteando a alguien, ¿no? Pisoteando a los demás. Por eso acá dice, basta con la buena intención que debe ser con C. Para actuar bien, la moralidad tiene que ver con nuestra parte interna. Con el secreto de nuestros propios propósitos. Eso es lo que tiene que ver, ¿ya? ¿Qué más? La validez universal de las normas morales. Hay dos formas de resolver este problema. Primero, hablamos del relativismo moral. Establece que todas las normas morales son cuestión de costumbres o necesidades. Que van cambiando con el tiempo, con el lugar y con las personas. Eso también lo dije hace un momento, de que la moral no es estática. Que las costumbres y tradiciones de un pueblo, de una sociedad, pueden variar, ¿no? De acuerdo a los cambios que se den dentro de esta. Y el existencialismo es una completa indiferencia a toda norma moral. Lo que dije hace un momento. Si yo soy amoral, me da igual, pues, ¿por qué no carezco de moral? Soy sin, no tengo moral, no existe para mí la moral. Yo me manejo, yo vivo en base a lo que yo pienso y creo. Y ahí está. Qué moral ni nada. La obligación y la libertad. Hay leyes, en efecto, sean obligadas en conciencia. Y en qué se fundamenta dicha obligación. Todas las personas tienen conciencia. Saben apreciar sus acciones. Entonces, la obligación y la libertad nos permite a nosotros saber definir cuál es el deber ser. O sea, cómo deben de darse las cosas. Y eso es lo que la ética me enseña, pues, ¿no? La ética me va a orientar a que el deber ser como debe de actuarse sea el necesario, sea el adecuado, sea el idóneo, sea el real, ¿no? Sea el, aquel que me va a ayudar mucho a poder establecer mis normas de vida en relación a los otros. Entonces, miren ustedes todos los problemas de conducta que trata la ética. Como lo vimos acá, nos va a permitir diferenciar lo bueno y lo malo, nos va a decir cuáles son las normas de moralidad, nos va a permitir lograr el fin, pero de acuerdo a los medios correctos, por qué es válida las normas morales, y por último, cuál es la obligación y la libertad que debemos de tener. Cuicio moral y juicio ético. ¿Qué debo de hacer? ¿A qué afecto con mi decisión? ¿Cómo sé si esta es la decisión correcta? ¿Pero qué es el juicio? Mireia Cerveleón, ¿qué es el juicio, hija? Mireia, ¿dónde estás? Cerveleón Sosa. Aquí estoy, licenciada. Te escuchamos, hija. ¿El juicio? Sí. Ya dice, el juicio. Es una facultad del alma que permite diferenciar entre el bien y el mal. Cuando se pone en palabras, el juicio es una opinión o un dictamen. Continúa. ¿El juicio moral? De que los juicios morales se hacen realidad. Cuando la acción se lleva a cabo, estos se basan en una visión retrospectiva de las consecuencias. Gracias, Mileia. Bien, entonces, ¿qué es juicio moral y juicio ético? Entonces, el juicio creo que es la capacidad que nosotros tenemos de poder analizar una situación y considerarla positivo o negativo. Y el juicio moral justamente nos permite esa moral actuar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esa es moralidad. Por eso dice, es el acto mental. Y para ver si esa conducta que nosotros vamos a tener está relacionada, pues, a las tradiciones y costumbres y normas de ese grupo humano o de mi persona. Y el juicio ético dice que es retrospectivo. Retrospectivo es cuando yo retrocedo a mirar qué pasó. Entonces, yo ya me puedo hacer un juicio ético allí para saber si lo que se hizo es lo correcto o no. Se lleva a cabo después del hecho, después de que los juicios morales se hacían realidad, una vez que la acción ya se llevó a cabo. Por eso habla de una visión retrospectiva de las consecuencias. Ustedes saben que las consecuencias se dan después de. Entonces, lo que yo hice fue lo correcto. Ya es mi juicio ético. ¿Por qué ético? Porque es mío. Recuerden que la ética es propia, es personal. Entonces, lo que hice estuvo bien. Fue moralmente correcto. Eso ya queda cada uno de nosotros de acuerdo a las acciones que realizamos. Entonces, juicio. Yo creo que todos tenemos juicio, ¿no? Porque muchas veces decimos, esta persona tiene juicio, tú tienes juicio. Porque razonas. Usa la inteligencia, usa la voluntad. Tienes raciocinio. Ese es el juicio que cada uno tiene. Y el juicio moral, ¿cómo lo aplico yo en esa comunidad? Y el juicio ético, si lo que hice está bien o no, pues también recuerden que la comunidad podrá tener un sinfín de formas de vida, pero es tu ética como te permite transitar dentro de ella. Por eso es necesario apelar a nuestro juicio antes de hacer las cosas. Significado y sentido del comportamiento ético. Lo que la ética persigue por sí misma es la excelencia humana. Aquí la excelencia humana es lo máximo que nosotros queremos llegar como personas, ¿ya? Es aquel punto esencial, es aquel punto visible para que la persona sea cada día mejor. Miren, ahí tienen una persona y de hecho está el bien y el mal, ¿no? Tratando de que vaya para el lado de cada uno. ¿Cuál es el sentido y además del significado del comportamiento ético? Les dije que todas las personas pensamos, pensamos, ¿ah? Sentimos y actuamos en base a ello. Yo pienso, yo siento y yo actúo. Ejemplos de ética personal. La interioridad. De hecho que eso tiene que ver conmigo. Eso está relacionado a lo interno. Está relacionado a mi parte muy mía, que tiene que ver con la reflexión. Por eso dice, es una actividad fundamentalmente humana. La autocrítica. Todos creo que somos críticos. Es necesario hacernos una a nosotros, una propia, para saber si las acciones que voy a tomar van a definir todo. La creatividad. El potencial del hombre para su autorealización, ¿no? Es lo que buscaba la ética, un hombre creador, un hombre innovador. Como recuerdan, la actitud crítica. Creo que nosotros siempre debemos de cuestionar lo que pensamos, lo que sentimos. Porque nos va a permitir tener una visión más amplia de lo que buscamos. ¿Ya? Es necesario tener esa actitud hacia mí, hacia mis actos, hacia mi entorno, etc. Y también tenemos que tener apertura hacia el cambio, ¿no? La búsqueda de nuevos horizontes. Dice allí que implica provocar los cambios y por otro, aceptarlos y comprenderlos. Lo que persigue la ética es justamente mejorar la calidad humana de las personas que se rigen por ella. Que cada individuo llegue a ser mejor persona. La ética a nivel social es esencial que la persona entienda los diversos factores que pueden afectar su comportamiento ético. Sin pasar por alto la responsabilidad de ser consciente de la necesidad que se tiene de vivir en armonía con las personas que le rodeen y los seres vivos en la naturaleza. Entonces, acá viene, jóvenes, una autocrítica, una autovaloración de cada uno de nosotros para saber, pues, si lo que nosotros hacemos está bien, ¿no? Que va a permitir, pues, a todos, a todo ese grupo humano sentirnos correctos, sentirnos adecuados, sentirnos bien con la finalidad de vivir en armonía. En el ejercicio de la ciudadanía, ¿qué pasa con la ética? Rebeca Centeno, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, Rebeca. Ya. ¿Todo? ¿Leo todo? Sí, hija, por favor. Ya, en el ejercicio de la ciudadanía. El comportamiento ético de un ciudadano es respetar el espacio público y privado, no dañar a terceros con su comportamiento, y así poder vivir en una mejor sociedad. El comportamiento ético para un ciudadano es comportarse acorde a los cánones, que son las imposiciones, y las costumbres impuestas por la propia sociedad en la que se vive. Estos son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a un juicio justo, el derecho a la inviolabilidad en el hogar, el derecho a la intimidad personal, entre otros. Gracias, Rebeca. Muy bien, se te entendió claramente. Entonces, miren hasta dónde tiene que ver el comportamiento ético, ¿no? Si ya hablamos de esa vida social, de hecho, aquello que incluye a otras personas, ¿no? Respetando siempre a todos y respetando todo lo que dentro de él existe, ¿ya? Hay que comportarnos, pues, de acuerdo a los cánones, ¿no? Esas imposiciones son las normas o las leyes que existen. Ha sido necesario, normal, ha sido necesario arreglar nuestras vidas, para que podamos, pues, tener respeto hacia el vecino, ¿no? Respeto hacia el otro y poder vivir quizá en una sociedad cada día mejor. La ética. ¿Cuál es objeto de estudio de ese sentido sociocultural? Justificar y analizar las formas de vida, los principios y las bases morales. Es posible establecer que la conciencia moral, la libertad y la responsabilidad se transforman en el fundamento básico y necesario de la vida humana. Sí, jóvenes, ¿no? Yo creo que si nosotros conducimos adecuadamente nuestras normas de vida, vamos a poder ser mejores personas y, de hecho, vamos a ayudar mucho a que la vida social sea mejor. Desde que el hombre se agrupa en sociedades, tuvo la necesidad de desarrollar una serie de reglas. ¿Recuerdas cuando hablamos del origen de la ética y decía que la ética aparece en los umbrales de nuestra existencia? Pues aparece con nosotros, aparece con el hombre. Y desde que ese hombre, les dije yo, se empieza a agrupar y generalmente el jefe de ese grupo es el más anciano porque conoce, porque tiene mayor capacidad, ya aparece el respeto y por lo tanto, pues, se va, va siendo necesario el poner, el querer imponer normas para que existe respeto entre unos y otros. Para poder regular la conducta frente a los miembros de la comunidad. De manera que la moral es una constante en la vida humana. Y es allí, jóvenes, donde nosotros no podemos vivir sin normas y valores. No se puede. ¿Se imaginan una sociedad sin normas? Sería un caos total, ¿no? Donde nadie respetase a nadie, no habrían, pues, este... No se respetaría nada. Y si no se respetaría nada, sería, pues, vivir como animales, ¿no? Y nosotros no somos ello por el raciocinio, como mencioné, que poseemos. Bien. Ya están, este... Deberás realizar las actividades propuestas. Y también está el video que vimos sobre la historia de la vaca, que es la tarea para esta semana. Bien, jóvenes, hasta que he concluido, voy a pasar a asistencia. En verdad, no he anotado a Fernández Galindo. Almendra se encuentra. Hernández Caico Luciana. Linares Felipa Lucía. Linares. Martínez Rojas Sala. Sara Martínez. Morales Pigma. Palacios Kilka Cristian. Ruiz Granda, Gisela Pamela. Ruiz Granda. Sotomayor Donaire Karen. Torres Igua Viviana. Torres Igua Viviana. Lizana Rojas Cleidy. Cleidy. Cleidy, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué entendiste? ¿Qué puedes sacar de la clase de hoy, Cleidy? Un ratito. Licenciada, disculpe. ¿Será bien? ¿Ya tomo asistencia? Solo he llamado. Solo he llamado. Solo he llamado, hija, a quienes no he anotado. Después todas están anotadas. Palomina. El día de hoy hemos hablado sobre la ética profesional, la ética como persona, los valores que uno adopta para poder ejercer una carrera, una profesión y como persona para poder desarrollarse en la sociedad. ¿Qué es para ti la ética personal, Pilar? La ética personal, bueno, tener principios y valores, respetar a las otras personas, respetarle el entorno en que vivimos, las reglas en que tenemos impuestas. Gracias, hija, Gispe, García, Fabiola, comentario de la clase de hoy, Fabiola. Gracias, hija, Gispe, García. Solo tomo asistencia a quienes no logré anotar. Ah, ya listo, gracias. Ya está. Hasta luego. Hasta luego, Ángelo.